Ven que te necesito, te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme solo en la cama Te quiero hacer el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere, sí Yo te necesito, sí Te necesito Esa cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papi sí Arañame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Quémame con tu gemido, que con tus murmuros derrites mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papi sí Arañame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Quémame con tu gemido, que con tus murmuros derrites mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Esta cura que necesito Solamente tú me la puedes dar Eres la medicina Eres la enfermera de mi corazón Apriétame en tu seno Y dame el tum-tum de tu corazón Mojame con tu delicia Mojame completo, mojame de amor Yo te necesito, sí Te necesito Esta cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papi sí Arañame toda la espalda y clávame las uñas con toda pasión Quémame con tu gemido, que con tus murmuros derrites mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Yo te necesito, sí Te necesito Te necesito Te necesito De necesito